Bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta, está en la línea telefónica Antárez Vázquez a la Torre, quien fuera la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato y que bueno, pues consiguió nada más 600 mil votos o 700 mil, Antárez, ¿cuántos fueron? Buenas tardes. Hola Arnoldo, buenas tardes, pues sí, 707 mil votos para hacer exactos. Bueno, pues histórico para una fuerza de izquierda en Guanajuato, Cuauhtémoc Cárdenas nunca había llegado a esos rangos, pero bueno, pues esto pasó en todo el país. Antárez, y Guanajuato, ¿cómo se comportó en cuanto a legalidad en la elección? ¿Cómo les ha ido a ustedes en el tema de los conteos y luego de lo que han visto como posibles temas de litigio? Mira, hay temas de litigio desde antes de la elección, de hecho nosotros presentamos una impugnación porque se utilizaron 8 mil 200 millones de pesos no etiquetados del gobierno del Estado para la operación de la elección. Estuvieron, como todo el mundo vimos, regalando calentadores solares, tinacos, tapetas, de todo lo que hicieron y además operaron cosas que por lo menos son sospechosas. Entonces, tenemos fundada sospecha de que ocurrió en Guanajuato lo mismo que ocurrió en Puebla, nada más que acá no les cachamos su laboratorio, pero nosotros tenemos impugnados varios municipios, por supuesto está presentada la impugnación de la elección de gobernador, pero estamos impugnando varios municipios en donde claramente ganaba Molina y hubo una operación muy rara con los paquetes electorales y pues el caso Salamanca que es precisamente el que nos muestra más evidencia respecto a ese tipo de operación que sería gravísimo de comprobarse lo que nosotros sospechamos porque en Salamanca, en lo que corresponde al Distrito 8 Federal, ganamos todo. Allí ganó Andrés Manuel, ganó Ricardo Sheffield, ganó Malú Mícher, ganó Beatriz Hernández, nuestra candidata a presidenta municipal, ganó nuestra candidata a diputada local y ganó nuestra candidata a diputada federal, Elizabeth Luna, pero resulta que hay un movimiento muy extraño. Ella en el PREP llevaba una ventaja de más de 5 mil votos y de repente acaban dándole la vuelta a la elección con un 1.2% de diferencia, pero al día siguiente de que se habían abierto los paquetes para contar la elección de presidente, entonces hay muchas cosas irregulares. ¿Eso va ya formalmente al tribunal? ¿Hay denuncias concretas? Está ya, sí, por supuesto, ya está en el tribunal. Y las otras también están ya en el tribunal, hay varios municipios impugnados. Entonces, de irregularidades hubo cuantiosisísimas y pues se confirma lo mismo que han hecho siempre, o sea, esto no es nuevo, ¿no? Oye Andrés, ¿incluso crees que pueden haber rasurado votos de López Obrador, que hubiera estado más cerca de Anaya en Guanajuato? Sí, sin duda hicieron eso, pero yo creo que hicieron de todo. Le apostaron más a mantener el color azul de Guanajuato que a tratar de revertir lo irrevertible, que era la tendencia en favor de Andrés Manuel López Obrador. Se enfocó mucho en cambiar a sus alcaldes, cambiar a sus diputados, cambiar a otro gobernador quizás. Y entonces ahora resulta, mira, por ejemplo, el caso Salomán que tengo es emblemático porque supuestamente Justino Arriaga gana, perdió Salamanca, y lo admiten, y según esto ganó en Villagraña, en Juventino Rosas, nada más que allí no ganó el PAN, la elección municipal. Entonces, eso es una supuesta diferenciación de votos muy extraña. Ellos operaron en la ilegalidad, por supuesto, cuestiones de votaciones, hicieron, movieron, quitaron. Entonces, todo esto lo tiene que investigar la FEPADE y lo tiene que investigar, por supuesto, la autoridad electoral. Bueno, oye, preguntarte, las denuncias electorales son una cosa, pero ustedes van a estar en la Cámara de Diputados de Guanajuato a partir del próximo 25 de septiembre, con una bancada que será la más fuerte de la oposición, y ahí tendrá que llegar la cuenta pública 2018, incluso, pues, creo que la 2017 hasta también les toca para revisar qué pasó con ese gasto del que me dices, que no estaba asignado esos ocho mil millones, ¿no? Ajá, exactamente. Ya las cosas, el escenario político cambió en Guanajuato, Arnoldo, y esto lo saben ellos y todo el mundo lo sabemos, porque tenemos Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de la República electo, y está, como todo mundo ha visto, a escasos 12 días de la elección, en una actividad política muy intensa, prefigurando ya lo que será el gobierno federal a partir del primero de diciembre, con golpes de timón muy importantes. ¿Ahí sí son golpes de timón? Sí, pero severos, o sea, estamos dando muestra ya de, o viendo la ciudadanía, está viendo ya cómo va a operar el gobierno federal para verdaderamente erradicar la corrupción. Es una situación perfectamente posible, y se está dando la muestra ya en cómo se está organizando ya el proceso de transición. Entonces, quienes vamos a estar en una tarea legislativa, tenemos ya asignado también una serie de cosas que tenemos que hacer, vamos a estar legislando para favorecer este marco que realmente permita que la corrupción se erradique en nuestro país de manera rápida. De eso forma parte otra cosa que te quiero preguntar, que es esta designación de coordinadores federales, el cambio de modelo de lo que eran los delegados, que hasta la dependencia más pequeña tenía un delegado en cada estado incrementando notablemente el gasto de operación, y que ahora se reconcentra. ¿Por qué no me platicas un poco ahí cuál es el plan? Y bueno, ¿y quién es Mauricio Hernández, designado como el coordinador en Guanajuato de las políticas públicas del gobierno federal a partir de diciembre? Sí, mira, Andrés Manuel López Obrador a principios de esta semana, bueno, entre domingo y lunes, explicó que se iba a cambiar el esquema de las representaciones federales en los estados. Las delegaciones federales, por ejemplo, en Guanajuato son más de 60 delegaciones federales, representan un gasto en burocracia enorme, y bueno, todo mundo sabemos que los delegados federales tradicionalmente han sido cooptados por los gobernadores. Entonces, acaban siendo subordinados. En el caso de Guanajuato, pues hasta opina el gobernador a quién le ponen, ¿no? Claro. Pero ya no va a ser así. Andrés Manuel decidió hacer un ahorro. Esto tiene dos razones, y lo explicó Irma Eréndira Sandoval, que será quien encabece una Secretaría Anticorrupción, y decía, tiene dos propósitos de esto. Uno, pues reducir el gasto del gobierno, que es una cuestión que Andrés Manuel ha priorizado, hacer un gobierno austero y eficientar los recursos para que vayan más bien hacia la gente y no hacia el gobierno. Y dos, pues efectivamente, meterle ya un golpe importante a la corrupción a través de concentrar en una sola coordinación de todo lo que tiene que ver con lo federal en los estados. Ahora, Mauricio Hernández cumple con un perfil que se designó, que Andrés Manuel dijo y Irma Eréndira explicó. Tiene que ser alguien que tenga muy bien interiorizado cuál es el propósito de Morena, que tenga antecedentes de trabajo a ras de suelo, que tenga convicción y que sea alguien honesto. Mauricio Hernández hasta hoy está fungiendo todavía como secretario de formación política en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Él es originario de León, pero ha estado en los últimos años en México. Él estudió allá y se quedó allá a trabajar. Y ha hecho mucho trabajo territorial, sobre todo. Estamos nosotros en Morena, pues obviamente somos un partido que acaba de cumplir cuatro años de edad y vamos a estar viendo nuevos perfiles mucho en el gobierno federal de cuadros jóvenes pero que tienen un gran trabajo y una gran convicción. Mauricio es alguien que ha desempeñado un papel muy importante en el proceso electoral 2017-2018 porque además estuvo en la Comisión Nacional de Elecciones que estuvo en ese eran tres personas participando en esa comisión. Era Jacob Polevsky, el otro Gabriel García y el otro era Mauricio Hernández. Entonces él estará acá con nosotros en Guanajuato lo cual me da mucho gusto porque Mauricio es una persona de una pieza y nos conviene muchísimo como coordinador estatal. O sea, físicamente él va a estar en Guanajuato operando los muchísimos notables programas federales y los nuevos los que establezca López Obrador algunos me imagino que desaparecerán. ¿En qué ciudad se planea establecer esto? ¿Todavía no se define? ¿León, la capital del Estado? ¿Algo más céntrico? No, todavía no se define esto. Obviamente se está trabajando apenas hay mucha actividad en el equipo que Andrés Manuel definió como equipo de transición porque se está discutiendo esto, no es una imposición se está discutiendo estamos en tiempo real viendo la planeación para la transformación del país entonces todavía se están ajustando cosas no se ha llegado a decisiones de específicamente la ciudad en donde se establecerá esta coordinación pero vamos a estar pues yo creo que en los siguientes días y meses teniendo más información al respecto Arnold muy bien esto implicaría pues algo de infraestructura digo entiendo tienes 60 delegaciones tienes no sé cientos de personas serán menos pero sí es un área que va a requerir pues una presencia importante de ventanillas y de espacio pero ya me lo irás platicando alguien ha dicho son una especie de jefes políticos del gobierno federal en los estados tú tú qué piensas al respecto mira yo creo que sin duda tendrán una participación política pero Andrés Manuel ayer en la reunión con los de la CONAGO que es esta asociación de gobernadores les explicó más bien o cártel de gobernadores pues bueno como le quieras llamar pero les explicó más bien que es como cargos más de administración es una administración que va a estar vinculada directamente con la oficina de la presidencia de la república es decir Mauricio Hernández no va a depender de una secretaría sino va a depender directamente de la oficina de la presidencia y esto tiene que ver precisamente con la toma de decisiones rápidas y tiene que ver con la vigilancia en el uso muy cuidadoso escrupuloso de los recursos ¿no? va a establecer otro tipo de coordinación porque luego desde la oficina de presidencia tendrán que hablar a las secretarías de estado para que bajen los recursos etcétera pero lo iremos viendo ¿no? es definitivamente un cambio sí así será bueno te pregunto aprovecho sé que tienes opinión al respecto ¿cómo viste los cuatro primeros nombramientos de Diego señor Rodríguez el día de ayer Luis Ernesto Ayala Héctor Salgado Banda en la encarga de comunicación Angélica Aguilar y esta joven profesionista originaria de Puebla que va a la Secretaría de Medio Ambiente pues veo pues veo como que el tal golpe de timón no va a suceder o sea yo creo que vamos a seguir por la misma ruta espero que siga habiendo nombramientos a ver qué más se ve pero yo creo que va a apostar por la continuidad aunque empezamos a oír copiecillas allí ya dijo que no va a vivir en la casa de gobierno y quién sabe cuántas cosas ¿no? no le das el beneficio de la duda ante estos anuncios Isabel Ortiz se llama la exdiputada poblana que viene a Guanajuato al cargo de Medio Ambiente pues mira vamos a ver por supuesto no quiero hacer especulaciones pero la presencia otra vez de Luis Ernesto Ayala que lo hemos visto recientemente en León y eso pues bueno o sea yo no veo que haya cambio pero bueno vamos a ver el beneficio de la duda yo espero que a Diego Sinue le vaya bien porque necesitamos que en Guanajuato nos vaya muy bien esto está muy mal está realmente muy mal el estado pero sin duda desde el gobierno federal estaremos trabajando de manera muy intensa en que a los guanajuatenses les vaya muy bien necesitamos mejorar tantas cosas que en Guanajuato han estado en el rezago y lo vamos a hacer desde el gobierno federal espero que Diego Sinue colabore y que ayude a que a Guanajuato le vaya bien más rápido correcto Andrés estaremos en contacto muchas gracias 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 a ti gracias hasta luego buenas tardes gracias gracias